Continuamos señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube Hermes Ramírez H. Vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Aries. Bastos, la familia. Bastos, vas a tener una conversación con tu familia. Te pregunto, ¿tú tienes pensado arreglar las diferencias con un miembro de tu familia? La luna. Vas a estar emotivo. Vas a estar emotiva. Sentimental. Vas a estar pensando en alguien. Quieres estar con alguien. La carta de la justicia. Hay un papel, un documento legal importante para ti. Hay un documento, un papel, algo importante para ti. Veo que te preocupa la salud de un niño o de una niña. La templanza, la templanza. Tú vas a sentir la profunda necesidad de consultarte con alguien que te ayude a ver qué está pasando con tu vida. Porque esta carta habla. Hay un mensaje divino que te van a dar o soñaste que estabas enfermo. Vistes en un sueño personas difuntas o llegaste a sentir una perturbación espiritual. Pero esto habla como que buscaste a Dios. Sientes la profunda necesidad como que de buscar a Dios. Vas a tratar de poner en orden unos documentos legales. Vas a certificar, autenticar. Plasmar un sello en un documento que tú necesitas que sea original, que te certificen un documento porque tienes pensado hacer un viaje. Y en ese viaje, la gran oportunidad de poder presentar esos documentos en otras tierras. El mago. Vas a estar pensando en alguien. A ti o te están haciendo brujería o te están poniendo velas. O hay alguien que te piensa o hay alguien que te desea. O hay una persona que está contigo de la manera, de la forma inesperada. Ya te voy a decir bastos. Déjame conocer un poco más bastos. Tú vas a tener una relación con algunas personas. Con quienes tú tienes un acercamiento muy profundo. Hay algo que está pasando en tu vida. Hay algo que está sucediendo en tu vida. Alguien te está enamorando. Alguien te está coqueteando. O alguien te está ilusionando. O alguien va a llegar a tu vida quizás para robarte la paz y la tranquilidad. Espadas. Te vas a preocupar por un documento legal que tienes que llevarte lejos. Ten cuidado. Vayas a extraviar un documento legal y tengas que sufrir las consecuencias. Aries. Bastos. Tú vas a tener una relación con alguien. Íntimamente. Una relación con alguien. Y pueda que usted quede embarazada. O usted, amigo, deje embarazada a una persona. Te vas a hacer una prueba de fertilidad. Tú te vas a hacer una prueba de fertilidad. Para ver qué está pasando con tu parte hormonal. Para ver si eres estéril o no eres estéril. Yo veo en estas cartas y quiero comprobarlo en el amor. Solteros y divorciados. Tú cerraste un ciclo. Tú cerraste un ciclo. Pero algo quedó abierto e inconcluso. Algo quedó abierto e inconcluso. Ese ciclo que tú cerraste. Tú como que vas a volver a caer en la telaraña. En la maraña. En una situación con esa persona. Aquí. Tú quieres estar con alguien. Pero la distancia te separa de esa persona. Veamos. Veamos, señoras y señores. De Aries. En la parte de tu salud. Bastos. Bastos. Esto habla dolor en los ojos. Dolor de la cara. Cosquilleo en la cara. Dolor en el rostro. Dolor en los pómulos. Cuidado con sinusitis. O un nervio en el rostro. En la cara. Que te esté pasando factura. O tengas una inflamación. Extraña. Pero pastos. Son dolencias. A nivel corporal. Oros. Esto tiene que ver con el cerebro. Tiene que ver con la tensión. Tiene que ver con la subida y bajada de tensión. La carta de los enamorados. Parece ser que las relaciones emotivo-sentimental. Te afectan. Y cómo te afectan. A veces. No sabes qué hacer con tu vida. En la parte económica. En la parte económica. ¿Quién está mal de salud? ¿Quién está mal de salud? Aquí dice. Tú cerraste un ciclo. Contra viento y marea. Terminaste un contrato. Terminaste un negocio. Terminaste una negociación. Pero este ciclo. Aún. Queda abierto. Bastos. En la parte económica. Yo siento. Que tú vas a recibir. Por cuestión de una herencia. Por cuestión de una negociación. Por cuestión de una inversión. Un dinero. Un dinero. Que te va a beneficiar. Vas en búsqueda de tu felicidad. Veo que. Vas a hacer un negocio. En sociedad con alguien. Que te va a dar la estabilidad. Que te mereces. En lo laboral. Tú te mudas de empresa. Vas a tener una empresa. En sociedad con alguien. Y veo que vas a montar una franquicia. Lo que te digo. Tú tienes que buscar la manera. De. De hacer un negocio. Pero prepárate. Haz cursos. Hazte cursos. ¿Para qué? Para que cuando montes tu negocio propio. Tú mismo. Tú misma. Te encargues. De ese negocio. Tú mismo. Tú misma. Te encargues. De ese negocio. En el amor. Veamos. En el amor. Oros. Un viejo amor. Vuelve a tu vida. Bastos. Tendrás problemas con tu pareja. Usted. Amiga. Amigo. Va a tener una relación dual. Tú te vas a enamorar de alguien. O que está casado. Casada. Tú te vas a enamorar de alguien. Que está casada. Casado. Tú estás casado. Pero tú también estás casado. Casada. Vas a tener una situación. Donde. Vas a buscar una respuesta. Vas a buscar una respuesta. Con respecto. A tu vida emotiva o sentimental. ¿Por qué estás atrayendo situaciones? Casado. Casada. ¿Por qué estás atrayendo situaciones? Que aún no le encuentras una respuesta. Hay algunos. Que están felices. En su matrimonio comprometido. Hay otros. Que están casados. Pero tienen otra persona. Hay otros. Que están casados. Y casadas. Pero ya están. Harto de la relación. Solteros. Copas. Habla de un embarazo. Tú vas a ser madre. O vas a ser padre. Te vas a ver con alguien que te ama. Tú vas a ver a alguien que tú amas. Copas. Te veo feliz. Cruzando una línea fronteriza. Te veo feliz. Cruzando. Una línea fronteriza. Divorciados. Montas una tremenda empresa. Vas a montar un negocio. Cobras. Una. Un juicio legal. Ganas una demanda. Ganas un juicio. Recibes un pago. Cobras un pago. Alguien aquí. Que en el pasado. Tenía amores contigo. La relación se terminó. Quedó en el pasado. Aunque tú no quieras. Vas a estar con esta persona. Vas a vivir un trío amoroso. Lo que no viviste estando casado o casada. Lo vas a vivir con una persona. Que está en una misma situación. Pero que aún. No se ha separado. De su marido. O no se ha separado de su mujer. Primer decanato de Aries. Vas a firmar un documento legal. Esto tiene que ver con separación. Tiene que ver con ruptura. O tiene que ver con resquebragamiento. Pero también puede ser. Que vas a firmar un contrato legal. Donde. Te van a pagar un dinero. Cobras un dinero. O cobras una herencia. Te vas a hacer un baño. Una limpieza. Una purificación del aura. Un despojo de liberación. Y va a llegar a tu vida. Una persona. Que la va a cambiar definitivamente. Va a llegar a tu vida. Una persona. Que va a estar dispuesto. Dispuesta. A construir un futuro contigo. A hacer un futuro contigo. Segundo decanato. Espadas. Amiga. Amigo. Te puedo asegurar. Que usted tiene un trío amoroso. Tú tienes tu amor con alguien. Pero te gusta alguien. Te llama la atención alguien. Te desea alguien. Alguien quiere estar contigo. Oros. Tienes una rival. O tienes un rival. Copas. Veo que vas a preparar papeles. Porque te vas a ir a vivir lejos. Te vas a ir a vivir lejos. Tercer decanato. Del signo de Aries. Bastos. Veo que vas a terminar unos estudios. Vas a terminar un proyecto profesional. Alguien llega a tu vida. Para ofrecerte una estabilidad. Vas a llorar la partida. De una persona. Muy pero muy especial en tu vida. Copas. Alguien entra por la puerta de tu casa. Dejando atrás. Un muerto oscuro. Dejando atrás. Un espíritu oscuro. Vas a ayudar a una persona. Que tiene una perturbación espiritual. Tú te vas a sentar con alguien. Aries. Primero, segundo, tercer decanato. Te vas a sentar con una persona. Que sin darte cuenta. Se va a retorcer en el piso. Se va a levantar. Y te va a dar un mensaje del cielo. Un mensaje divino. Ya regreso con Tauro. Ya regresamos con Tauro. Y te va a dotar. Gracias.